He intentado demostrar que los negros podían tener un juicio justo en el sur, que todos somos iguales ante los ojos de la ley, pero no es verdad, porque los ojos de la ley son humanos, los suyos, los míos. Y hasta que no podamos vernos como iguales, la ley, la justicia, nunca será imparcial, solo será un reflejo de nuestros propios prejuicios. Y hasta ese día tenemos un deber ante los ojos de Dios, buscar la verdad, pero no con la mente, donde el miedo y el odio nos llevan a tener prejuicios, sino con el corazón. Pero no sabemos hacerlo mejor. Quiero contarles una historia. Quiero que se escuchen a sí mismos. Quiero que me escuchen. Quiero que se la imaginen. Cierren los ojos, por favor. Imagínense una niña, una soleada tarde, que regresa a casa con su compra. Quiero que se imaginen a esa niña. De repente, una camioneta. Dos hombres bajan, la cogen y se la llevan a la arboleda más cercana. La atan a un árbol. Le desnudan. La violan. Primero uno, luego el otro. Y cuando han destrozado su pequeño útero, todo lo inocente y puro que hay en ella, cuando han eliminado cualquier posibilidad de tener hijos, de dar vida, otra vida, en esa tarde, con una estocada viciosa, en una niebla de aliento y sudor etílicos, la utilizan como diana. Le tiran botellas de cerveza llenas, tan fuerte, que le rompen la piel. Se la desgarran. Y después, se orinan encima de ella. Tienen una cuerda, hacen un nudo. Imagínense la cuerda poniéndose alrededor del cuello de esta niña. Y de repente, un súbito tirón. La niña queda colgando de una rama, pero pesa demasiado. La rama se rompe. Cae al suelo. La cogen otra vez y la tiran nuevamente a la camioneta. Y la llevan al puente de Fogger Creek. Y allí, desde diez metros de altura, la tiran al vacío. Queda sola en el riachuelo. Empapada en sudor. Empapada en su semen. En sangre. En su orina. Abandonada a la muerte. ¿La ven? Quiero que se imaginen a esa niña. Ahora, imagínense que es banca.